bienvenidos al estudio bíblico continuamos con la carta de filemón continuamos con este capítulo 1 el único que tiene además son 25 versículos bastante interesantes todos ellos todos los versículos que hay en la palabra de dios en la biblia siempre tienen un mensaje para nosotros y en esta carta de filemón lo podemos encontrar leemos a partir del versículo 8 donde pablo intercede por onésimo por lo cual aunque tengo mucha libertad en cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy pablo ya anciano y ahora además prisionero de jesucristo te ruego por mi hijo onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil hay momentos en que la mayoría de nosotros hemos sentido que un amigo nos debe un favor verdad puede que hayas hecho algo bueno por un amigo entonces llega el momento en que tú necesitas su ayuda y te acercas a tu amigo y le pides que te devuelva ese favor en momentos como ese a menudo vamos a nuestros amigos y le decimos oye sé que a lo mejor las condiciones en las que me presento ante ti no son las adecuadas pero necesito tu ayuda estoy pasando por un momento difícil al igual que yo te ayude en este momento yo necesito tu ayuda ahora el apóstol pablo enfrentó una situación como esta él necesitaba un favor de su amigo necesitaba un favor de filemón entonces le escribió a filemón recordándole lo mucho que pablo recordando lo mucho que él había hecho por él y le pide ese favor le pide un favor a cambio y la carta de pablo a filemón se diferencia en por lo menos dos aspectos de sus otras cartas por una parte es es más breve es un capítulo 25 versículos como te he dicho y trata un solo tema habla mucho de la relación habla mucho del amor y de la amistad del perdonar habla de filemón y onésimo de esto te hemos estado hablando en las últimas semanas para los oyentes que os conectáis por primera vez onésimo era esclavo de filemón y parece ser que onésimo hizo algo malo a filemón según algunos expertos parece que robó a filemón y huyó a roma y eso lo vamos a ver no es un secreto que algunos no son buenos trabajadores que algunos no son buenos siervos y que alguna gente se niega a aceptar responsabilidades cumplir obligaciones parece que onésimo era una de esas personas su falta su fallo puede ser por pereza negligencia maldad enfureció a su amo filemón onésimo tuvo miedo del castigo de filemón y para evitar ese castigo que hace filemón que hace onésimo huye esto es lo que dicen algunos expertos vale yo soy de los que piensan que onésimo robó a filemón y por eso huyó vale tú a lo mejor puedes pensar de otra manera diferente pero yo es lo que yo pienso más que nada por lo que dice después pablo onésimo se fue de la casa de filemón ahora bien vamos a considerar las palabras de pablo filemón sobre onésimo vamos a leerlo en el versículo 11 que acabamos de presentártelo el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil aquí hay un juego de palabras tú si buscas en internet el nombre onésimo se deriva realmente de una palabra griega que significa útil o productivo pablo dice aquí que onésimo había resultado inútil y con este juego de palabras pablo le da la razón a filemón en que onésimo verdaderamente había sido un esclavo inútil improductivo y mucho peor según el versículo 18 lo podemos leer filemón capítulo 1 verso 18 dice lo siguiente y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta onésimo puede que haya causado una pérdida importante para filemón vaya palabras de pablo no si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta hay muchos que entienden que este versículo implica que onésimo robó a filemón que es lo que yo pienso lo que era un crimen común entre los esclavos de las casas pero también podemos pensar que onésimo pudo haber causado una pérdida filemón de otra forma ya sea a través de una administración negligente de los recursos de la casa o la destrucción o la pérdida de bienes pablo no especifica por eso cada uno puede interpretarlo a su manera si en algo te dañó o te debe en otras versiones dice si en algo te ha robado ponlo a mi cuenta en todo caso filemón tenía derecho a estar enfadado enojado y onésimo probablemente tenía buenas razones para tener miedo a de filemón bajo la ley romana los amos tenían el derecho de castigar severamente a sus esclavos incluso con azotes y onésimo estaba tan preocupado por la ira de filemón que huyó y pablo alude a esta circunstancia en filemón en el versículo 15 donde escribió estas palabras quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre al parecer filemón mismo no había tratado de que onésimo se fuera probablemente no no aprobaba que se hubiera ido sin embargo pablo sugiere que que dios tenía una razón positiva para permitir esta situación y a través de este tiempo de separación dios cambia onésimo onésimo sufre un cambio se convierte a cristo de modo que llegó a ser de gran bendición para filemón pero no sólo para para filemón también para pablo que estaba en la cárcel ahora en el imperio romano los esclavos que abandonaban la casa de sus amos de esta forma no eran necesariamente fugitivos si partían con la intención de no volver eran fugitivos pero la ley también permitía a los esclavos dejar temporalmente a sus amos para hallar un abogado o un mediador que pudiera reconciliar los con sus amos hay muchos juristas romanos que registran esto y si tú buscas en internet buscas esclavos en roma te habla precisamente de esto por ejemplo viviano que escribió entre los años 98 y 117 después de cristo lo argumenta de esta manera si un esclavo abandona a su amo y vuelva a la casa de su madre la cuestión de si se constituye en un fugitivo está sujeta a consideración si se fue para esconder si no volver entonces es un fugitivo pero no es un fugitivo si busca que sus errores sean atenuados con las súplicas de su madre del mismo modo próculo que escribió en el primer siglo decía esto un esclavo no es un fugitivo si teniendo en mente que su amo quería castigarlo físicamente fue donde un amigo a quien le pidió que interceda por él ante su amo paulo también dijo algo parecido un esclavo que se va donde un amigo de su amo para buscar su intercesión no es un fugitivo son comentarios legales que demuestran que la ley romana permitía a los esclavos alejarse de sus amos mientras lo hicieran para acudir a alguien por ayuda y no para obtener su libertad entonces si onésimo se fue para pedirle a pablo que fuera su abogado y mediador ante filemón onésimo no fue un fugitivo en resumen el problema inicial en la casa de filemón fue con onésimo había causado pérdidas a filemón con intención o sin intención por negligencia por pereza por malicia no lo sabemos el problema en peor a causa de la tensión entre onésimo y filemón parece que incluye aquí la ira de filemón y finalmente hace que onésimo huya de filemón y se vaya a roma y puede que filemón haya pensado que onésimo huyó como fugitivo pero los verdaderos motivos de onésimo los podemos ver en esta carta de filemón ahora que hemos identificado el problema que pablo trata su carta de filemón debemos concentrarnos en la mediación de pablo entre filemón y onésimo y uno puede preguntar pero a mí no me interesa por qué pablo escribe una carta a filemón habla de onésimo por qué pablo está hablando de esclavos de libertad por qué pablo y por qué la biblia presenta esta carta muchos pueden pensar que es una carta innecesaria pero no pablo nos está dando una lección onésimo nos está dando una lección filemón nos está dando una lección de perdonar de olvidar y seguramente tú tienes hermanos y familiares que te han robado te han hecho daño hay pérdidas en tu familia por causa de un hermano de un familiar que ha sido negligente aquí la lección es que perdones que olvides y más si esa persona se ha convertido a cristo porque a lo mejor en su antigua manera de vivir era un ladrón era un alcohólico era un drogadicto era un maltratador pero ahora que se ha convertido a cristo su vida ha cambiado onésimo causó pérdidas a filemón pero cuando se convirtió a cristo pablo le dice a onésimo vete donde filemón y arregla tu problema y que hace pablo también escriba filemón te voy a enviar a onésimo a tu esclavo que ya no va a ser esclavo va a ser un hermano aquí podemos ver dos asuntos primero la petición de onésimo de que pablo sea su abogado y segundo el consentimiento de pablo en ser abogado de onésimo pablo estaba preso tal como lo señala en las diferentes cartas y es muy probable que haya estado preso en roma aunque también es posible que estuviera en cesarea marítima pero sea que estaba en roma o en cesarea estaba a una gran distancia de colosa que es donde vivía filemón y según algunos eruditos esta distancia era demasiado grande como para que onésimo buscar a la ayuda de pablo como abogado mediador por eso muchos expertos dicen que onésimo estaba tratando de comenzar una nueva vida lejos de filemón y dicen que se encontró por accidentalmente a pablo eso es lo que dicen los eruditos los expertos pero la biblia si no lo dice si la biblia no lo dice no podemos inventarnos no podemos especular a lo mejor lo puedes imaginar vale pero no puedes decir esto es lo que pasó porque si la palabra de dios no lo pones por algo onésimo se dirigió a la ciudad donde pablo estaba y seguramente conocía onésimo del testimonio de pablo dado que onésimo era de colosas y dado que su amo filemón era un miembro prominente de esa iglesia onésimo probablemente sabía dónde estaba pablo sabía quién era pablo onésimo elige esa ciudad como destino y es allí donde onésimo tiene ese encuentro con pablo pero mejor aún tiene ese encuentro con jesucristo el señor perdona todos los pecados de onésimo hay un cambio en la vida de onésimo y lo que me gusta de este pasaje es que se ve así reflejado y pablo empieza a hablar en la carta con filemón mira te voy a enviar a enviar a unésimo que antes era inútil para el ministerio fue negligente por malicia por pereza no lo sabemos era un siervo inútil pero ahora que ha conocido a cristo es un siervo útil para el ministerio te lo voy a enviar de nuevo filemón te lo voy a enviar y quiero que hagáis las paces quiero que os perdonéis pero lo que me gusta de pablo es que dice pero no porque te lo digo yo e filemón no quiero que hagas esto porque yo te lo he escrito quiero que sea algo voluntario quiero que sea algo que sale de ti esa es la diferencia perdonar porque se nos exige perdonar por obligación y perdonar porque sale de nosotros porque es algo voluntario esto lo puedes leer a partir del versículo 13 yo quisiera retenerle conmigo estas son palabras de pablo a filemón yo quiero retener me gustaría retener a onésimo aquí conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sí tu un consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario no te voy a obligar a que tú le perdones quiero que salga de ti filemón muchas veces perdonamos por obligación porque nuestra autoridad nos ha dicho oye tienes que perdonar y tú vas porque tu autoridad te lo ha dicho pero qué diferencia verdad cuando sale de ti cuando tú entras en razón cuando ya en frío empiezas a meditar y ser guau en caliente dicho esto y ahora me arrepiento qué bueno que entremos en sí vale qué bueno que que volvamos en sí como como dice la palabra en ese pasaje de del hijo pródigo volviendo en sí el hijo pródigo guau me equivocado sale de ti el que perdones sale de ti el actuar no porque te lo diga otra persona y eso es lo que le está diciendo pablo a filemón me gustaría que perdonaras a onésimo pero no porque te lo digo yo sino porque sale de ti porque es algo voluntario qué bueno que tengamos hermanos como pablo que ven la situación que ven el conflicto y en vez de posicionarse a favor de uno de otro lo que hace es ser un mediador tiene que haber un encuentro un cara a cara tenéis que solucionar el problema no podéis seguir así pablo quería lo mejor para onésimo pablo quería lo mejor para filemón y qué hizo pablo envía onésimo lo envía con su amo y tienen ese encuentro onésimo llega de nuevo donde su amo de una manera diferente se fue sin conocer a cristo llega a la casa de su amo conociendo a cristo y hay un cambio en su vida y se perdonan y onésimo es útil para el ministerio qué bueno que puedan decir los hermanos que tú eres útil para el ministerio que eres un hermano de bendición que donde te pongan a trabajar tú haces tu función y lo haces bien das un buen fruto te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo palabras de pablo a filemón pablo tenía fuertes razones para creer que filemón le concedería su petición filemón amaba y respetaba a pablo y por lo tanto estaba motivado para agradarlo y segundo filemón amaba la iglesia a la que onésimo recién se había unido la palabra no no registra para nosotros la respuesta de filemón tampoco nos cuesta nos cuenta qué sucedió con onésimo pero lo que sí sabemos es que hay una referencia de pablo y podemos entender que onésimo y filemón hacen las paces hay muchos que dicen que filemón otorgó la libertad a onésimo lo cierto es que hubo un obispo que se llamó onésimo que sucedió a timoteo en el primer siglo pero la verdad es que onésimo era un nombre muy común de modo que el esclavo puede no haber sido el mismo hombre que el obispo en cualquier caso la confianza de pablo en filemón debe inclinarnos a sospechar que éste hizo lo que era mejor para onésimo qué bueno que tengamos hermanos como pablo que ven situaciones difíciles que ven que personas no se llevan bien entre sí y lo que hace es mediar oye conocéis a cristo si habéis tenido un encuentro personal con cristo si entonces por qué estáis discutiendo entonces por qué hay celos amargos por qué hay contienda entre vosotros por qué hay raíz de amargura por qué hay odios por qué hay disensiones por qué no hay unidad entre vosotros en la iglesia si has cometido algún pecado si has faltado el respeto a algún hermano si has fallado si has hecho mal a alguien es tiempo de mendar ese error es tiempo de solucionar el problema es tiempo de coger el toro por los cuernos es tiempo de ponerte cara a cara con esa persona y pedir perdón, arrepentirse lo fácil es que vengan a nosotros a pedirnos perdón, ¿verdad? pero cómo cuesta que nosotros seamos los que vayamos a pedir perdón hay una vergüenza, ¿verdad? hoy Pablo nos da una lección nos exhorta a que perdonemos si hemos ofendido a alguien, que perdonemos y más si estamos convertidos a cristo yo puedo entender que si no estás convertido a cristo pues a lo mejor no quieres perdonar a alguna persona por tu orgullo pero si realmente tú dices estar convertido a cristo tú tienes que perdonar, tú tienes que olvidar y este es el mensaje que Pablo le da a Filemón Onésimo hizo algo malo para Filemón no se sabe qué es fue negligente perdió bienes no lo sabemos robó no lo sabemos huyó de su amo huyó de Filemón Onésimo el que había robado tiene un encuentro personal con Cristo y Onésimo empieza a servir a Pablo en la prisión ¿qué hace Pablo? escriba a Filemón y dice te voy a enviar a Onésimo sí, el que te robó sí, el que te traicionó te lo voy a enviar y me gustaría que solucionarais el problema entre vosotros pero no porque lo digo yo sino porque sale de vosotros sale de ti y Pablo envía de nuevo a Onésimo a su amo y no sabemos más pero tenemos la fe y la seguridad que lo arreglaron y más habiendo conocido a Cristo si conoces a Cristo es tiempo de perdonar es el momento de hacerlo haz como Pablo Onésimo y Filemón con nosotros en Radio Solidaria ¿qué piensas al respecto de estos dos hermanos? ¿qué piensas al respecto de Pablo, mediador? ¿qué piensas? ¿tienes algún comentario? ¿quieres aportar alguna reflexión? lo puedes hacer a través del WhatsApp o lo puedes hacer a través de la caja de comentarios en YouTube y también en Facebook Radio Solidaria una radio comprometida